Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado hoy Algo hemos aprendido, algo hemos olvidado Lo que tengo aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado hoy Siempre que tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mierda, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi pie Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y hoy, sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta novedad Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan esos días Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en donde estoy junto a ti Y tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mierda, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi pie Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y hoy, sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y hoy, sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí Recuerdo el día en que te perdí Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad, feliz Navidad Recuerdo el día en que te perdí Gracias, suscriptores Mis saludos muy especiales para todos, para todos, para todos Y siempre, like al buquito cobeño